En estos tiempos modernos, la gente si baila raro, como es. Música Ayer iba por la calle y cuando miré hacia al lado, estaban esas muchachas marcando con los pies, bailando el pata, pata, pero seguí. Música No mento hasta que comenten, yo no le hago caso a la gente, volao, volao y desolvitao con el guaguancó. Esta tarde vi llover, también vi gente correr pa' esta fiesta, volao, volao y desolvitao con el guaguancó. Música 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 Volao, volao y desolvitao con el guaguancó. Tony baila pata a pata, y yo canto el guaguancó. Volao, volao y desolvitao con el guaguancó. Esta tarde vi llover, también vi gente correr pa' esta fiesta. Volao, volao y desolvitao con el guaguancó. Música Música Música